No sé cuántos segundos pasaron desde aquel mensaje en verano La vida pasaba, yo te sentía cerca, sin llegar a rozarnos Noche estrellada y una llamada, me fui poco a poco acercando Demasiada distancia, yo te quería, palmo a palmo Y sé que desde entonces navegué por diez mil planetas sin saber volver Es que te siento en mis viajes Y sé que cada vez que cuente con los dos Buscaré tu mirada alrededor Aunque sé que está en Marte Las gotas de lluvia golpeando el cristal Los minutos de aquel día para no volver atrás Tu viaje de mil millas, sabes que no volverás Después de pisar Marte, nada será igual Y no, y no Tu cara contra la mía, viéndote brillar Y no, y no De tener el alma fría, a volver a soñar Y entonces llegó el momento Y entonces llegó el momento, un traspiés mi mirada ardiendo No, ni diez mil decibelios Ni diez mil decibelios podrán apagar ese fuego Que llevo por dentro Teñimos de verde esmeralda Tus miedos, dudas y mis palabras Brillas Brillas más que una estrella y por si lo olvidabas No mentía cuando te cantaba Porque sé que desde entonces Navegué por diez mil planetas sin saber volver Y es que te siento en mis viajes Y sé que cada vez Y sé que cada vez que cuente con los dos Buscaré tu mirada alrededor Aunque sé que está en Marte Las gotas de lluvia Golpeando el cristal Los minutos de aquel día Para no volver atrás De un viaje de mil millas Sabes que no volverás Después de pisar muerte De nada será igual Y sé que no todo será bonito Pero ya habrá dragones que calienten ese frío Las devuelto la vida a esa nave Así que déjame decirlo Que si soy yo mismo a tu lado Es porque eres del libro Las gotas de lluvia Golpeando el cristal Los minutos de aquel día Para no volver atrás De un viaje de mil millas Sabes que no volverás Después de pisar muerte Nada será igual Y no Y no Y no Tu cara contra la mía Viéndote brillar Y no Y no De tener el alma fría A volver a soñar Y no De tener el alma fría Y no De tener el alma fría Y no De tener el alma fría Y no Y no De tener el alma fría exclusiva Y no De tener el alma fría Y no